Música 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 Oye este canal ya se volvió a salir hombre El cree que me la voy a hacer como el otro día Está bastante equivocado yo Música 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 por favor aquí hacemos una cota con hielo sabrosísimo claro yo sí sabía con razón me voy a ir haciendo el trabajo solo es desinvergüenza y se vino para acá pero a mí no me la base o yo está muy buena para él mamacita con razón pero con ésta no se queda el caso cuando todo sabía pero no 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 El cazador no va a perder ni para la leche ni para los soñales. Ponga en base de mi hermano. ¿Vos está en droga de coño? ¿Cuatro? ¿Usted es el único con mi hermana? ¿Qué es que se va a hacer? ¿Cuál es el único con mi hermana de coño? ¡Ah, sí, hacete nomás! ¡Una con mi hermana de coño! ¡No, no, no! ¡Todo bien! ¡Hacete nomás! ¡Mueve los chimpanús! ¡No, no! ¡Venga, amor! ¡No te hemos simulado! ¡No, no, no! ¡Todo bien! ¡Ay, hombre! ¡Está bien todo tarde con este coño, coño! ¡No, no, no! ¡Sos convicioso hombre! ¿Eh? ¡Eh, eh, eh! ¡Como que esta roco! ¡No, no! ¡Está buena para vos! ¡No, no, no! ¡Todo bien para que vos tenés que yo te... ¡Todo carasbojo! ¡Mira a mí qué pinta ves! ¡Vos está bien! ¡Vos está bien! ¡Vos está bien hacia afuera! ¡Vos está bien! ¡Yo sí la merezco vos! ¡Vos no, hagas! ¡Vos no te hagas! ¡Vos ya estás desprezido! ¡No! ¡Vos ya estás desprezido! ¿Ustedes van a tratar de tener, seamos botas, hombre? No, esa trata muy buena para usted, para mi si, para usted no. ¡No se va a quedar con ella! ¡No se le va a relajar! ¡Esto es bolada que más caca! ¡Ah, no! ¡Yo tengo más pisa, más corte! ¡Ve! ¡No, la chica! ¡Qué manchina! ¡No! ¡Hacéte en serio, hombre! Venga, mami, ven! ¡Ay, lo que estás conmigo le matan responsable! ¡Que yo cuento con este mía ahí hoy! ¡Ay, cuáles! ¡No mentes! ¡No! ¡Esto es mucho el cari negro, huele, moco, hombre! ¿Cuándo? ¿Cuál es la hermana de Cotene? ¿Dónde está la hermana de Cotene? ¡Cotene, amigo! ¡Come, hermano! ¡No te vas, hermano! ¡Cotene! Yo creo que estás aquí para hacerme la cita y ¿qué haces con ella, diga? Obviamente, todos bien, todos bien. ¿Cuál es suyo de qué? Vení, vení para acá, vení para acá. Socar y negro. ¿Cuándo estás viendo el molde de los fios, pláticamente? ¡Buen, buen, buen! ¿Qué te pasó? ¿Esa estaba obligando a ver? ¿Esa qué, qué, qué? No pasa nada. Ay, entonces yo de Jesucristo pasa a mí que le iba a conquistar, que no es qué. Eso te pasa por agayubos. ¡Buen, ayáte la muerte! ¿Qué te cambio esto? La dignidad. ¡Buen, ayáte la muerte! La dignidad porque es que aprendí a ser un hombre serio sin servir a la dama. Este me pagó el azar que tenía que... Estoy teniendo como cinco mil de salas. ¡Digo que no he estado, ¿oyó?